El abogado penalista Noel Alonso Cano aseguró que en Nicaragua y en ninguna parte del mundo portar la bandera de su país es un delito, como se ha querido criminalizar en el contexto de las protestas ciudadanas. En Nicaragua hay una ley de símbolos patrios que establece claramente que el uso, que la exhibición de la bandera constituye un derecho de los nicaragüenses, de todos los ciudadanos y significa sin ninguna duda el portar una bandera el orgullo que un ciudadano siente por su país, por su patria y no es delito. No hay en nuestra legislación ni una sola disposición que diga que constituye delito. No existe. Es decir, privar a una persona del derecho de exhibir su bandera, su símbolo patrio por excelencia, hacerlo, arrestar a alguien, una autoridad, realizarlo, sin duda alguna constituye un abuso de autoridad. Un abuso, es decir, es pretender exigirle a los ciudadanos que no hagan uso de un derecho elemental como es sentir orgullo por su país y por el símbolo patrio por excelencia que es la bandera. El jurista manifestó que al parecer para las autoridades portar una bandera de Nicaragua se ha vuelto un símbolo de subversión, lo cual es paradójico y es ilegal. ¿Por qué paradójico? Porque esas autoridades que ejercitan esa acción de privar el uso de la bandera, ellos mismos están obligados a sentir también orgullo por la bandera que nos cobija todo Nicaragua. Solo hay un símbolo que nos cobija a todos los nicaragüenses y es la bandera nacional. Sin duda se trata de un comportamiento que ya raya en esquizofrenia, que ya raya en una paranoia que no tiene ningún sentido en nuestro país. Eso sin ninguna duda demuestra que ya no hay argumento de ninguna índole para poder impedir que los ciudadanos ejerciten su derecho, que es de manifestarse, de reclamar y hacerlo acompañado, cobijado con la bandera nacional. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.